¡Hola! Yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy quiero estar haciendo este video donde les voy a estar diciendo qué productos de maquillaje yo compraría si es que perdiera toda, pero toda mi colección de maquillaje. Así que si estás interesada en este video, por favor, quédate hasta el final. Recuerda que tengo redes sociales que van a estar apareciendo aquí en pantalla. Si te gusta mi contenido y quieres ir viendo lo que hago, pues te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes un comentario abajo, actives la campanita de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que seamos creciendo en este canal. Y ahora sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Este es un video que se ha hecho muy viral en otras redes sociales y me gusta mucho el formato porque siento que con este video podemos realmente saber cuáles son nuestros favoritos y que al menos por mi parte, si es que yo perdiera toda mi colección de maquillaje o perdiera mi cosmetiquera, pues estos son los productos que se me vendrían rápidamente a la mente para ir a comprarlos porque son muy buenos, entonces me voy a estar maquillando con ellos y vamos a estar platicando un poquito. Comenzando con la hidratación de labios, yo me compraría este de aquí que es como un tipo balsamito para los labios. Este exactamente creo que es de la marca Oriflame. La verdad es que no me acuerdo, me lo regalaron en un cumpleaños, pero si tú quieres algo que realmente te hidrate y te repare los labios, este de aquí es buenísimo. Yo ya casi me lo termino, me encanta demasiado la consistencia, es súper hidratante, es ligerito y realmente ayuda muchísimo si tienes labios partidos o muy secos. Y realmente me gusta la consistencia porque les digo que sí te hidrata muy bien los labios y no es un bálsamo como pegajoso o no sé, que se sienta muy pesado. Este me gusta ponérmelo cuando en serio siento los labios casi que como el desierto del Sahara. Me gusta muchísimo, muchísimo la consistencia. Pasando con el maquillaje, lo primero que yo me compraría sería este que es el suero de la marca L'Oreal. Este me gusta muchísimo porque es muy ligero, te da cobertura, pero en mi experiencia a mí no me gustan los maquillajes que se sienten muy pesados, que por ejemplo cuando te los pones sientes que te derrites, esa sensación a mí no me agrada. Y este de aquí me gusta por eso, porque es muy ligero, obviamente no te da mucha cobertura. Entonces, este de aquí es ideal para mí, me gusta demasiado. Yo lo uso en el tono 2-3 light. Y obviamente pasaría a difuminarlo con una esponjita. La esponjita que sea, yo ahorita estoy ocupando esta de Real Techniques, pero inclusive yo pudiera vivir sin esponjitas, solamente con una brocha, o difuminarlo con la mano y queda perfecto, ya que este suerito es como muy amigable. No necesariamente tienes que tener como una esponja para difuminarlo. Igual lo puedes difuminar con los dedos y queda a la perfección. Y vean, ya quedó aquí el suerito listo en mi piel. Me gusta muchísimo cómo es que luce. Como podrán ver, simplemente es como un velo de color para unificar tantito el tono de mi piel, pero no es nada exagerado. Todavía en persona se me llegan a ver manchitas de por acá. O sea, la piel se ve muy natural y eso me gusta bastante. Pasando con el corrector, yo me compraría este de aquí de la marca Italia Deluxe, ya que es muy económico, pero bastante bueno. Puedo decirles que es uno de mis correctores favoritos, porque siento que sí me ayuda a que la ojera no se vea como tan marcada, pero al mismo tiempo me da luminosidad por el tono que yo compré. Este de aquí es en el tono ivory y honestamente me gusta muchísimo. Es de mis correctores favoritos. También últimamente me ha gustado mucho este de aquí, que es el Instant Age Rewind. Este exactamente es en un tono rosita, que se llama 160 Brightener. Ya tenemos una reseña sobre él aquí en el canal, por si gustas ir a verlo. Este solito siento que sí me da muchísima luminosidad, pero también siento que al tener tanta luminosidad, como que a veces siento esta parte muy iluminada de la cara. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es combinarlo con un corrector, pues normal, en un tono amarillento. Entonces, esta mezcla de estos dos correctores hace que pues me corrija, pero la misma vez me dé luminosidad y es un efecto que la verdad estoy amando demasiado. Siento que, por ejemplo, ese color rosita definitivamente sí te va a dar mucha, pero mucha luminosidad. O sea, eso está comprobado por mí que sí te da mucha luminosidad. Está muy padre, pero siento que a lo mejor ese tono rosa no le quedaría tal vez a todo el tipo de piel o de color de piel, porque siento que sí pudiera quedar muy claro en ciertas tonalidades de piel. A lo mejor lo pudieras hacer funcionar si simplemente te pones un poquito de corrector, así como una pizquita para dar luminosidad, y quedaría perfecto. Y siento que esta combinación de correctores definitivamente me levantan el evento en la cara. Ya no parezco un muerto. O sea, quiero que vean que mi piel, o sea, mi rostro cambió demasiado con tan solo ponerme esos dos correctores y un poquito de suero. Entonces yo amo, amo esta combinación. Definitivamente me gusta muchísimo. Después de bronzer me estaría comprando este de aquí, que es el ELF, el Putty Bronzer. Este es en el tono Honey Drip, si no estoy equivocada. Es un bronzer que lo amo. Definitivamente es precioso la fórmula, el tono está divino. No, les quiero decir que yo, desde que Sam me lo envió, no lo he parado de usar. La muestra está aquí. Como pueden ver, está súper, pero súper gastado, porque disfruto demasiado esta fórmula de bronzer. Es la primera vez en que yo pruebo este tipo de bronzers como en crema. Siempre había yo tenido, pero bronzers que son en formato polvo. Y este, no, 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 es que es una cosa divina. Me gusta muchísimo. Se difumina increíble. No, me fascina, amigos. O sea, realmente me fascina mucho. Para sellar el maquillaje, definitivamente yo me compraría este polvo de Bailando Juntos. Es que es un polvo que a mí me gusta demasiado. Siento que no te añade tanta luminosidad. O, por ejemplo, no tiene exactamente un tono. A lo mejor sí es como un tono avenida, pero muy ligero. Me gusta mucho cómo es que se ve, cómo es que retrata. Y no por nada, ya casi me lo voy a terminar. O sea, le queda bien, pero bien poquito. Es un polvo muy finito. Es un polvo que se siente suavecito, que te deja la piel muy linda, como tipo aterciopelada cuando te lo pones. Entonces, me gusta y me gusta bastante. Claro que sí lo volvería a comprar porque es muy bueno. O sea, siento que este polvo, no sé, está increíble. Y pues, obviamente he probado otros polvos, pero siempre regreso al mismo porque es que la fórmula está muy linda. La verdad que sí. Yo lo que hago es que tomo este polvo con una esponjita de estas. Quito un poquito el exceso aquí y después, ahora sí, me voy a sellar toda esta zona de la ojera. Primero lo paso por aquí, un poquito por acá arriba. Y ya después, ahora sí, lo paso por todo el rostro. Haciendo como tap tap, pequeños golpecitos con la borlita. Y fíjense que igual estas borlitas están muy buenas. Perdón, esta está ya muy cochina, pero esta la estuve... Bueno, esto lo estuve comprando en Shein. Venían paquetitos. Creo que traían como 10 esponjas, pero la verdad buenísimas. No tengo nada malo que decir de estas esponjas. Me agradan. Para las cejas, lo que yo compraría son estas dos cositas de aquí. Las dos son muy económicas y las puedes encontrar muy fácilmente. Bueno, este creo que no tanto, pero este sí. Primero me compraría este que es el gel de la marca Sanille para la ceja. Es muy bueno. Siento que a mí... Bueno, no estoy segura si este me causó un poquito de reacción en esta parte del ojo. Porque recuerdo que sí, pero ahorita ya estoy bien. Entonces, de vez en cuando lo utilizo, pero sí es muy bueno. Y también me compraría este lapicito de acá, que es de la marca Danzón. Este exactamente no sé dónde lo pudiera yo conseguir, porque la marca me lo mandó. Pero trataría de conseguirlo si es que perdiera toda mi colección de maquillaje. Porque es buenísimo. Vean, o sea, ya me lo voy a terminar. Está muy, pero muy bueno. Me gusta porque ya trae como su spoolie. Y del lado de acá, pues, viene el lapicito. Es buenísimo, amigos. O sea, en serio, esta marca de Danzón tiene cosas increíbles. Y es una marca muy, pero muy económica. Yo con el lapicito, pues, relleno primero la ceja. Tampoco es que yo le haga mucho a la ceja, porque ya la tengo bastante abundante. Entonces, siento que no hay necesidad de recrearme la ceja. Sino que nada más algunos tracitos aquí y allá. Y ya queda. Y después con este gel, pues, nada más las peinó. La verdad es que este gel es muy bueno. Igual el de la marca Pink Up Cosmetics me parece increíble. Ese también puede que lo volvería a comprar, porque me gusta bastante. Pero son muy buenos los dos y tienen casi un precio... Bueno, el de Pink Up es más caro. Este es un poquito más económico, pero te fija la ceja de una manera increíble. Me encanta. Para las sombras definitivamente yo me compraría esta de aquí, que es la paleta de Rosy My Michael. Siento que aquí puedes encontrar todo. Tienes colores cálidos, tienes colores un poco vibrantes, shimmer, satinado. Siento que esta sería la única paleta con la que yo pudiera vivir y no tendría ningún problema, porque encuentro demasiados tonos que me agradan. Entonces, sí, claro que la compraría. Y pues vamos a hacernos un maquillaje muy, pero muy sencillo, amigos. Ya ahorita casi entro a trabajar. Entonces tengo escasos 15 minutos para terminar de grabar este video. Lo que voy a hacer es que me voy a poner una sombra cafecita en esta parte del ojo. Me estoy poniendo 5M. Es un tono que me gusta muchísimo y es de los que más he gastado de la paletita, porque está divino. Es un café bastante lindo. Voy a poner un poco de la sombra Diego en lo que es como en la parte interna del ojo. Este es un color súper precioso. Y lo voy a poner justo aquí para dar un poquito de color. Y solamente ahí lo voy a dejar. Fíjense que esta es la última paleta que yo he comprado. Desde que salió esta no he comprado ninguna otra. Porque yo sí soy muy de que las sombras o paletas de sombras que yo compré es porque realmente la van a hacer o van a añadir algo a mi colección de maquillaje. Entonces no ha habido otra paleta que yo diga la necesito. Bueno, sí, sí hay una que es la Rose Quartz de Huda Beauty. Esa la tengo en la mira, pero la verdad es que sí es un tanto costosa y pues necesito ahorrar. Porque siento que las paletas de Huda están aproximadamente en 1500 aprox. Pero luego sacan promociones y te queda más económico. Pero no sé, amigos. Yo sí soy un poco como piqui con las paletas. No me compro cualquier paleta porque honestamente yo pienso que las paletas a veces no... Es algo fácil de terminar. Yo sí han habido paletas que le hago como pan a las sombras. Pero así como que acabarte una paleta completa es como casi misión imposible. Entonces no quiero gastar como mi dinero en sombras que a lo mejor sí me gusten, pero que no al 100%. Entonces por eso es que ahorita en la mira solamente tengo la de Huda Beauty, la Rose Quartz. Hablando de rubores, ahora lo que yo compraría si es que perdiera mi colección sería este de aquí que es de la marca Italia Deluxe. Son los Velvet Pink Chiqui Baby. Este es en el tono princesa. Este me encanta demasiado. Y también esta paletita de la marca Beauty Creations. Amigos, me encanta esta paleta. La tengo súper gastada. Los tonos que vienen aquí son increíbles. Son irreales. Definitivamente el color rosita. Este que viene aquí ya estoy a punto de tocarle pan porque lo ocupo demasiado. Me gusta mucho la fórmula. Me gusta que duran demasiado en el rostro. Literal te van a durar todo el día. Son muy pigmentados. Lo único malo que yo pudiera decir es que son muy polvosos. Demasiado polvosos para mi gusto. Pero se les perdona porque la fórmula está increíble, amigos. O sea, realmente este y esto es lo que yo compraría de rubor. Uy, y también el de Rare Beauty que lo tengo por aquí. Este que es el tono Love está increíble, amigos. O sea, realmente me gusta mucho. Súper pigmentado. Fórmula 10 de 10. Es empaque, concepto. No sé, me encanta. Divino. Es un poco costoso, pero 100% vale la pena. Ahora, si tuviera que comprar un iluminador o algo así, me compraría este de Elf. Porque me gusta mucho cómo es que te deja la piel. Te la deja como jugosita, con un toque lindo. Creo que aquí me puse de más. Voy a poner tantito hacia acá. Esta de aquí siento que tiene muchas funciones, ya que te lo puedes poner como si fuera una base. Pero al mismo tiempo te lo puedes poner como iluminador. No sé, siento que es muy multifuncional. Entonces, me agrada bastante el brillito que te da. Siento que... Es algo muy sutilón, pero... Ay, es que vean eso. Se ve súper lindo. Me encanta demasiado este producto de Elf. Está muy lindo. Y me gusta que es como un tono doradito. Definitivamente me encanta el brillo que te da. Y tiene mucho producto. Igual es un poco costoso Elf, pero... Vale la pena al 100%. Para máscara de pestañas, yo me compraría esta de aquí, que es de la marca Danson Cosmetics. Honestamente, me encanta demasiado. Es una máscara que desde el primer momento en que la ocupé, dije... ¡Wow! La fórmula increíble. Es muy buena. No me baja el rizo de las pestañas. Y la recomiendo al 100%. Porque me gusta el cepillito. Me gusta el efecto. Es económica. O sea, realmente siento que los rímeles mexicanos o los que se venden acá en México son bastante increíbles. Y no le piden nada, pero... Ay, vean esa... No, no, no. Esa pestaña. No le piden nada, pero nada a los rímeles como de alta gama. Porque, por ejemplo, sé que Maybelline ha tenido máscaras de pestañas muy virales. Pero, o sea, estamos de acuerdo que esos rímeles aquí en México los encuentras en el súper. Arriba de los 150 pesos mexicanos. Y, honestamente, yo no siento que esos rímeles te hagan un mejor trabajo que estos que podemos encontrar en el centro de nuestra ciudad por 20, 25 pesos. O sea, los rímeles mexicanos son top, amigos. Yo no los cambio por nada. Son buenos, bonitos y baratos. Me encantan. Definitivamente me fascinan. Y ya para terminar del labial me estaría comprando varias cositas. Principalmente me iría por un bus mate de la marca Italia Deluxe. Específicamente este que es el tono Sweet Chocolate. La verdad es que me encanta. Es divino, precioso. Ya me lo voy a terminar. También me estaría comprando tintas. Porque las tintas, ustedes saben que me encantan. Son muy buenas. Para el día a día están increíbles. Y, por último, este que es un balsamito de la marca Romance. Este me gusta mucho porque te da color, te los hidrata y se siente súper, pero súper suavecito en los labios. Además de que es muy emoliente. Pero para este video me voy a estar poniendo este que es el tono Sweet Chocolate de Italia Deluxe. Es un tono bellísimo. Ya está por terminarse el mío porque, en serio, le di batalla, amigos. Es el tono que más me encanta de estos. De hecho, ya no tiene. O sea, eso es todo. Y, pues, bueno, amigos. Así es como queda nuestro maquillaje. Ocupando productos que yo volvería a comprar si perdiera toda, pero toda mi colección de maquillaje. Honestamente, estos productos son muy, pero muy buenos. Me encanta cada uno de ellos. Y, definitivamente, aunque sean un tantito costosos, siento que valen al 100% la pena. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado bastante. Y cuéntame tú en los comentarios qué productos tú volverías a comprar si perdieras toda tu colección de maquillaje. Gracias por estar conmigo. Un día más aquí en mi canal. Recuerda que tengo redes sociales que van a estar apareciendo aquí en pantalla. Si te gusta mi contenido y quieres ir viendo lo que hago, pues te invito a que te suscribas a mi canal. Me dejes un comentario abajo. Actives la campana de notificaciones. Y lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal. Yo te veo en un siguiente video. Cuídate mucho. Adiós.